hola mi padre hace siglos que hace compost es decir que recicla la basura orgánica para hacer abono y el otro día la gente de compostadores puntocom me envió una compostadora y es esta como veis se va poniendo la basura orgánica se va pudriendo y hace una especie de tierra y existe evidencia científica que demuestra que es el mejor abono porque fortalece a la planta y encima reciclas vamos a hacer una receta con estos tomates qué tal hacía tiempo que quería hacer una receta en tiempo real es decir sin cortes y voy a hacerla ahora mismo es una ensalada muy sencilla la verdad es que no va a ser una gran aportación al conocimiento culinario global pero así os comento un par de cosas mientras cocino bueno él como sabéis para su ensalada voy a empezar pelando y troceando una cebolla lo que os quería comentar es que últimamente he subido vídeos de todo tipo que no son recetas y bueno espero que os haya gustado hay vídeos de restaurantes vídeos de hoteles y igual hay gente que les parece mal que en un blog de recetas pues cuelgue otras cosas bueno pues no sé si es una sorpresa o no pero esto no es un blog de recetas es un blog y básicamente de recetas es un blog gastronómico básicamente de recetas pero no únicamente de recetas no se me olvide lo que estoy haciendo es cortar una cebolla en juliana y la voy a poner en agua debería ponerla en agua una media horita pero como esta es una receta en tiempo real la voy a poner en agua y cuando monté el plato pues montaré pondré la cebolla aunque no haya estado pues la media horita que debería estar así en agua que así se hidrata absorbe algo del agua y ya no pica tanto como veis he puesto en un bol con agua pero se acerco un poco y así lo veis no hay cortes pero si puedo hacer un zoom por ejemplo veis ahí está la cebolla con agua seguimos que os estaba diciendo bueno habéis visto que tomates eh la verdad es que el tomate pierde el olor casi nada más arrancarlo pierde el olor pero bueno menos mal que no pierde el sabor y ahora que es temporada están excelentes sabéis que hay trucos bueno os quería contar lo de la forma de ver el blog ahora sigo hay trucos para pelar el tomate que son muy sencillos lo que pasa es que luego al final nadie hace tú coges el tomate entero lo sumerges en agua hirviendo durante 10 segundos lo retiras y luego tirando de la piel sale sola pero como eso sé que no lo vais a hacer no vas a poder agua hervir solo para pegar los tomates eso ahora es que no lo hace nadie así que como veis estoy pelando el tomate y sigo con el rollo que os estaba contando bueno pues que este blog tiene muchas cosas no sólo no sólo recetas y lo que recomiendo a aquellos que busquéis sólo recetas que no os interese nada lo de los restaurantes no os interese nada lo de los hoteles que no que no me sigáis es decir que no veáis todo lo que publicó sino que cuando necesitéis una receta la busquéis pues en google poniendo pollo con patatas cocinero fiel o dentro del blog ya sabéis el cocinero fiel.com en el buscador que hay pues buscas fideuá por ejemplo y que salen los resultados de fideuá y mis mejores amigos de toda la vida me siguen todo no todo lo que hago es imposible que te interese todo porque hago cosas se me acaba de caer un trozo de tomate pero bueno no se ha visto hago cosas que pueden resultar de interés a alguien que le guste mucho por visitar restaurantes etcétera pero no tiene por qué interesarte todo lo que hago es más me extrañaría que te interese todo lo que hago aunque estoy muy agradecido a toda la gente que está en facebook o en twitter pues siguiendo lo que hago yo la mayoría de blogs que sigo lo hago con el reader con el doctor de feats y lo que hago es esto lo retiro ya porque no va a hacer falta lo que hago es leo el título de la entrada y si veo que me interesa pues lo leo pero si veo que no me interesa pues no lo leo y ya está y no pasa nada no voy a escribirle a la persona que ha hecho el blog porque no me gusta la entrada decirle pues has perdido tu estilo ya no me gusta o que cada uno haga lo que quiera que esto es un blog voy a poner aceitunas negras creo que no son negra aragón porque no están arrugadas las negra aragón suelen estar más arrugadas a mí me gusta la negra aragón para para cocinarla pero para comerla cruda prefiero esta que es negra también pero que no es tan seca que ya es muy seca unas cuantas aceitunas un poquito de atún en aceite de oliva luego lo tengo en cuenta a la hora de poner el aceite y unos garbanzos como veis estos son de la cooperativa de sabadell son en son de bote como veis son pequeñitos es la gran diferencia con las conservas que en general están todas muy bien no porque si leéis los ingredientes de de casi todos los productos las legumbres en conserva siempre pone pues alubias sal y agua o garbanzos sal y agua que no llevan aditivos ni otras cosas suponer tantas garbanzos así yo creo bueno y por último digamos que la cebolla lleva media hora a escurrir la y detrás y voy a añadir pues bastante me me gusta mucho con cebolla la gran ventaja que tiene esta ensalada es que se aguanta muy bien si llevara lechuga al alinear la lechuga se empapa de aceite y se queda blandita cuando lo que está bien de la ensalada de la lechuga perdón es que quede crujiente bueno vamos a poner un poquito de sal yo veis lo hago con cuchara porque normalmente cuando cocinas acabas mojándote las manos y entonces si coges la sal con las manos húmedas o mojadas se te pega y se te hacen como grumos de sal que son muy incómodos bueno sal aceite y un poquito de vinagre este es de jerez y por último la pimienta sabéis que si ponéis pimienta la pimienta igual que la sal son potenciadores del sabor es decir que realzan el sabor a tomate el sabor a garbanzo la pimienta también tiene esa cualidad y además es bastante sana con lo cual está bien reducir la cantidad de sal y para compensar aumentar la cantidad de pimienta bueno y esto ya está listo no pero mejor y abajo y ahora un sueño que ya os he dicho que está ensalada no iba a ser una gran aportación pero a mí me encanta y muchas veces es mi cena bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego